Hola a todos, soy Pablo, estoy en un nuevo spoiler sobre Minecraft y la futura versión 1.6 Bueno, todo empieza con nuestro amigo Groom, más conocido como Elmo en las fotos de las snapshots Y bueno, aquí está uno de sus primeros tweets en Twitter, tiene Twitter pero no lo usa Y bueno, realmente pasaba a un estado de hit hoop de Dinnerbone En el que publicaba una cosa bastante curiosa que ahí yo os voy a resumir Van a volver a cambiar el sistema de texturas, pero por una buena razón Van a implementar una nueva API muchísimo mejor, van a cambiar todo el código de nuevo de Minecraft Así que las texturas que estéis haciendo, por favor, esperad antes de continuar con las texturas Ya que van a volver a cambiar el sistema, pero por lo que pone, va a ser el definitivo O va a ser el de que no se va a cambiar en muchísimo tiempo, ¿vale? Así que tened un poco de paciencia hasta que salga el nuevo código de Minecraft Para la futura seguramente 1.6 o para un parche de la 1.5, quizá la 1.5.3 Pero bueno, tendremos que esperar para ver el nuevo código Pero ya digo, en este texto más o menos está hablando sobre la API de Minecraft Que como sabéis el desarrollo de la API de Minecraft ha sido bastante nulo Pero aquí explica que van a abrir el código, una parte del código Para que la gente pueda modificarlo libremente Es decir, Vanilla va a ser una parte del código que se podrá modificar libremente También habrá otra parte que será el tema de la modificación de archivos Y esto será más abierto De esta manera, como se utilizará más o menos, quizá tendrá una carpeta específica En la que nosotros podremos hacer nuestras modificaciones Y pegar allí lo que hayamos modificado De esta manera podremos arrancar Minecraft de una manera muchísimo más fácil Igual que con el tema de las texturas Que habrá quizá una carpeta en la cual nosotros copiamos nuestra textura Y ya se ejecutará directamente Esto funcionará con todos los sistemas Pero bueno, tenemos que esperar para ver cómo funcionará más o menos esto Igualmente tenéis, abajo os dejaré el link del GitHub Para que podáis ir y mirar un poco el código Que ha dejado un código más o menos abierto Así que podéis mirar cómo funcionará Bueno, lo siguiente que estamos viendo es un otro, no sé spoiler Sino que para la gente que tenga Minecraft comprado Para la gente que no tenga Minecraft comprado Pero sí que tenga registrado el nombre en la página de Minecraft.net Y estas cosas Bueno, os explico Como sabéis, en Minecraft hace ya casi medio año Que la gente cuando se registra, se registra con el correo electrónico Y después en el último paso ya puedes elegir el nombre de usuario ¿Por qué se creó esto? Hace escaso medio año, ya digo No quedaban casi nombres libres para poder registrar tu propio nombre Es decir, la gente no se podía registrar el nombre Y esto realmente es una putada Actualmente la gente que no tenga Minecraft comprado Si no lo tenéis comprado y tenéis un nombre original Comprad cuanto antes Minecraft Ya que es posible que alguien nos pueda robar el tema del nombre ¿Qué supone esto? Supone que la gente que tuviese registrada su cuenta Ya no le servirá de nada Es decir, llegará un punto que ya no podrás iniciar Porque quizá alguien te ha robado el nombre Entonces, si tenéis comprado Simplemente tenéis que portar vuestro usuario Si iniciáis en Minecraft.net Veréis, y vais a cambiar la skin En esa misma página veréis que podéis Bueno, vincular la cuenta De esa manera podréis iniciar sesión en Minecraft En el juego de Minecraft Con vuestro correo Es una manera de seguridad que se quitará Bueno, se aplicará a partir del día 3 de junio Si no me he equivocado Así que os recomiendo hacerlo cuanto antes Ya que puede haber futuros problemas Así que ya sabéis, si tenéis una cuenta, hacedlo Y si no tenéis cuenta Ya digo, recomiendo registraros Porque ahora ya no vais a No es que ya no tengáis skin Sino es que quizá ya os quedéis sin nombre de usuario No es culpa mía Es decir, lo ha decidido Mojang Que, bueno, realmente es una buena manera De una buena medida de seguridad Y también porque se habían registrado muchísimos nombres Y mucha gente se estaba quejando De que no podía elegir un nombre Ya que había muchos ya registrados Así que me dejéis vuestras opiniones No quiero discusiones, como siempre Ya sabéis, si hay insultos y cosas Bloqueo a usuarios Es simplemente un debate Deis vuestra opinión sin ofender a nadie Y ya está Así que dicho esto chicos Espero que os haya gustado Le podéis dar a like y a favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!